Nada más y nada menos que... ¡Nicolás, la salsa! ¡Bienvenido a BLN! ¡Haga su sexy desfile! ¡Ahí está! Oiga, ¿pueden soltarlo el chico? ¡No sería mi dios! ¡Haga su sexy desfile con confianza, por favor, Nicolás! Para poderte saludar luego. ¡Bienvenido! ¡Qué gusto tenerte aquí con nosotros! ¡Aya, quiere saludar a todos! ¡Quiere saludar a todos! Dice, le gusta entrar saludando, es un niño bien criadito el chico. Entonces, la mami de color. ¡Quiere saludar a todos! ¿Qué pasa, Erika? ¿Qué dice? ¡Vaya comentando usted una vez! ¡Dígame, qué opina el nuevo ingreso!